¿Cómo creemos en el bien y en el mal? Fernando Antonio Montes de Ocas, Sicilia, que se llama El libro del diablo y sus demonios. Y es todo lo relacionado con el diablo, con Satán, con los infiernos, con los distintos infiernos en todo el mundo. Pero no solo eso, vamos a hablar de equipos de fútbol que se llaman diablos, del heavy metal, de los bikers, sus motos. Y vamos a hablar de toda la tradición occidental, la tradición de Fausto, de Dante, de los nueve círculos del infierno. Y hablaremos también de la tradición oriental, de los diablos. ¿Por qué el ser humano se crea un dios o el dios creó al ser humano? ¿Por qué creemos en que hay una vida posterior después de la muerte? Todo eso lo vamos a hablar en una mesa redonda. El libro del diablo y sus demonios, el chamuco, el averlo. Por favor, no se pierdan próximamente una mesa redonda aquí en Algarabiano. Muchas gracias.